La separación del cargo del presidente de la SAE, del superintendente de servicios públicos y de otros altos funcionarios por parte de la Procuraduría, produjo dura respuesta del presidente Petro. Miguel Ángel Peñaranga. Mónica, Noticias Uno conoció documentos que indican que la venta multimillonaria de las acciones de las empresas públicas de Barranquilla, al parecer se realizó bajo presión de los funcionarios del gobierno Duque y en menos de siete horas. Hace dos años, en noviembre de 2021, durante el gobierno Duque, sus representantes en la Sociedad de Activos Especiales SAE aprobaron la venta de las acciones de la empresa AAA, que presta los servicios públicos en Barranquilla, a la alcaldía de esta ciudad presidida por Jaime Cumarejo, del Grupo Char. La venta del 82% de las acciones en poder de la SAE se hizo por 565 mil millones. Un mes después, el propio jefe de Estado se regocijó con el negocio. Y querido alcalde, lo hacemos con un propósito. Más allá de la transacción, lo que nosotros queremos es que la AAA vuelva a Barranquilla. Después del cambio de gobierno, la actual administración de la SAE, Daniel Rojas, encontró que en el proceso de venta podría haber un detrimento de los dineros del Estado, porque según un estudio de la Superintendencia de Servicios Públicos, la proyección de esas acciones podría llegar a más de dos billones de pesos. Y con base en la información disponible reportada en el SUI por la empresa, la misma valdría 2.26 billones en 2020 y 2.40 billones en 2021. Noticias 1 obtuvo en exclusiva documentos del 12 de noviembre de 2021, en los que se evidencia que el mismo día en que los miembros del Comité de Enajenación Temprana, como se llama el equipo que examina y aprueba las ventas de los grandes bienes del Estado, fueron citados por la antigua administración de la SAE para ser informados de la oferta cerrada de la alcaldía de Barranquilla. Se aprobó la trascendental transacción. Ese proceso solo tomó alrededor de siete horas, en las cuales no pudieron estudiar la profundidad de los estados financieros ni de su valor. Se indicó que el mecanismo para emitir su voto sería de forma virtual, el cual debería ser dirigido al correo electrónico antes de las 4.30 de la tarde del 12 de noviembre de 2021. Los miembros del Comité de Enajenación fueron presionados por el vicepresidente de la SAE, subalterno de la cabeza de esa entidad, Andrés Ávila, para aprobar la venta de las acciones de la empresa AAA antes de concluir ese día que era viernes. Según las actas en Poder de Noticias Uno, el más insistente en que la transacción tomara curso rápidamente fue el entonces presidente de la SAE Ávila. El Comité de Enajenación Temprana estaba conformado por Diego Ignacio Rivera, delegado del Ministerio de Hacienda, Victoria Eugenia Restrepo, directora de la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco, y la delegada del Ministerio de Justicia, Luz Helena Aranceta Álvarez. Esta última fue la única que se opuso a la venta por encontrar graves inconsistencias. Manifiesta que no ve la necesidad urgente de vender las acciones porque no aportaron la documentación que efectivamente hablara de la estimación a la que se refieren. A pesar de las advertencias de la funcionaria del Ministerio de Justicia, los demás aprobaron casi que a pupitrazo la venta de la AAA a la alcaldía de Barranquilla. Se da aprobada la enajenación temprana de las acciones que tiene la SAE. El directivo de la SAE expidió ese mismo viernes la resolución que le permitía la venta. La Superintendencia Actual de Servicios Públicos encontró, según su concepto, que ese proceso ha debido surtirse mediante subasta pública y no con un solo proponente. El actual director de la SAE, Daniel Rojas, ordenó suspender el proceso de venta que estaba en desarrollo a pesar de que la alcaldía de Barranquilla ya le había entregado a esa entidad 300 mil millones de pesos. Por tomar esta decisión, la Procuraduría separó el cargo por tres meses al presidente de la SAE, al Superintendencia de Servicios Públicos de Agoberto Quiroga, entre otros funcionarios. El gobierno Petro ha denunciado persecución de la procuradora Margarita Cabello, puesto que es barranquillera y cercana amiga del grupo Char, abogados externos expertos en contratación. De otro lado, han dicho que la SAE ha debido denunciar ante la justicia las irregularidades encontradas y que no podía suspender el proceso de venta porque ya había firmas y compromisos de por medio. Se abre un gran debate público. Como si estuviera en tiempos de su alcaldía, cuando el procurador Alejandro Ordóñez lo removió del cargo por razones políticas, el presidente Gustavo Petro arremetió hoy contra la sucesora de Ordóñez, la barranquillera Margarita Cabello. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, el presidente rechazó en la capital del Atlántico la separación del cargo que Cabello ordenó el presidente de la SAE, Daniel Rojas, quien estaba echando para atrás la venta de las acciones de la empresa barranquillera de servicios públicos AAA, que consideraba ilegal y muy por debajo de su valor real. Es el primer campanazo. La entrega de predios que fueron incautados a la mafia a unas familias campesinas del municipio de San Benito Abad Sucre fue aprovechada por el presidente Petro para respaldar a su funcionario Daniel Rojas, presidente de la SAE, Sociedad de Activos Especiales, que maneja los bienes incautados a los grupos ilegales y quien fue suspendido por la Procuraduría. Venga y hablamos. El presidente criticó la conducta del Ministerio Público en el caso de la suspensión de Rojas. En el caso de la SAE escogí a Daniel y fíjense ustedes ya el resultado a las pocas semanas de su posesión. Aparece un órgano de control que nunca jamás hizo la investigación del enorme robo de los bienes de la mafia incautados por los políticos en el poder. Entonces sí inicia una flamante investigación y suspende al director de la entidad. Dijo que decisiones como las de la Procuradora Cabello en cuanto a la suspensión del presidente de la SAE constituyen un ataque a su programa de gobierno y que son similares a las que tomó la Procuraduría de Alejandro Ordóñez cuando lo suspendió siendo petroalcalde de Bogotá. Ya nosotros vivimos la experiencia de Ordóñez. Ya sabemos qué pasa con eso. Ya sabemos lo que intentan hacer además. Y lo único que podemos responder es con más democracia. Petro advirtió que existen fuerzas oscuras que quieren amedrentar a los funcionarios clave de su gobierno. Esas líneas rojas son unos cuantos funcionarios que he tratado de escoger con el mayor cuidado para que ni le tengan miedo a la amenaza de la muerte ni se dejen arrodillar vendiéndose por el dinero del mundo. La Procuraduría de Margarita Cabello anunció ayer que suspendió al director de la SAE Daniel Rojas y dos funcionarios más del Estado por supuestamente incurrir en un detrimento patrimonial al no permitir la venta del paquete accionario de la AAA de Barranquilla. Se ha ordenado la suspensión como medida cautelar por el término de tres meses para lo cual se solicitará al señor presidente de la República que se sirva a hacerla efectiva. En la venta de estas acciones hay al parecer un entramado de corrupción que el presidente de la SAE estaba tratando de descubrir por lo que el pacto histórico ha cerrado filas en torno a este y ha atacado a la Procuraduría Cabello. ¡Petro! ¡Petro! Petro fue a Barranquilla acompañado de la primera dama Verónica Alcocer para presidir el desfile del carnaval. El presidente tiene entre sus funciones la de nombrar un vocero suyo en cada Cámara de Comercio y sus ministerios otros dos. Pues el presidente Petro comenzó por remover a los de Duque que había puesto pero aún no ha nombrado a los suyos. Marta Olalla. Mónica, en la Cámara de Comercio, al igual que en Ecopetrol, estaba enquistado Luigi Echeverry, el mejor amigo del expresidente, junto con el hermano del presidente del Grupo Santo Domingo. El Ministerio de Comercio, ahora presidido por Germán Humana, dio por terminada hace unos días la presencia en las juntas directivas de las Cámaras de Comercio del país de 38 miembros que estaban en representación del expresidente Iván Duque. El cambio de gobierno, ahora presidido por Gustavo Petro, indicaba que los voceros del jefe de Estado serían los de este y no los del anterior mandatario. Sin embargo, a cuatro meses de iniciada la nueva administración, los amigos de Duque seguían asistiendo a esas juntas, por lo que el ministro Humana firmó un decreto removiéndolos, lo que causó sorpresa no por el cambio de nombres de los miembros que ahora serán del nuevo gobierno, sino porque no se reemplazaron antes. Yo creo que la terminación abrupta del período de los actuales miembros del gobierno sin ser reemplazados aún, pues genera sorpresa porque nunca había pasado, pero es de esperarse que de todas maneras, en todas las cámaras del comercio del país, el gobierno coloque sus delegados y sus representantes como ha ocurrido siempre. En el caso de Bogotá fueron removidos varios voceros de la clase alta social y política de la capital como Diego Córdoba Mayarino, hermano del presidente del grupo de medios de la familia Santo Domingo Gonzalo Córdoba, Luis Guillermo Echeverri, más conocido como Luigi Echeverri, hijo de Fabio Echeverri, expresidente de la ANDI y el mejor amigo de Iván Duque, Enrique Vargas Lleras, hermano del expresidente Germán Vargas Lleras, a su vez jefe de cambio radical, partido de oposición al gobierno Petro. Para los expertos en derecho, esta es una facultad legítima del gobierno. El decreto recientemente expedido es un decreto que básicamente consiste en el ejercicio de esa facultad de remover a los miembros designados anteriormente por el gobierno que antecedió al actual. Y digamos, creería yo que es el ejercicio de una facultad legítima del actual gobierno, más allá de las posibles discusiones políticas o de las controversias que ello pueda generar. Noticias Uno contactó a Confecámaras, el gremio que agrupa las cámaras de comercio, quien prefirió no pronunciarse, al igual que los presidentes de esas entidades. Por ahora se espera que el próximo mes se conozcan los nombres designados por el presidente Petro. Gracias.